Música 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 Alborado en mi vida Para siempre Vivo en mí Hoy vendido entre tus brazos Mi derecho a ser feliz Música 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 Que el Señor confirme este consentimiento que al dueño que estaba ante la iglesia, y nunca nos dé su bendición, de tal manera que lo que Dios hablaba de mí, que nunca nos separe con nosotros. Y bueno, recibe este libro, el signo del amor, de que siempre te seré, y nunca nos paga la iglesia, y nunca nos paga la iglesia, y nunca nos paga la iglesia. El signo del amor, de que siempre te seré, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El signo del amor, de que siempre te seré, y nunca nos paga la iglesia, y nunca nos paga la iglesia, y nunca nos paga la iglesia. Amén. 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 Tengo una luna, un arco iris y un claver y tengo también Un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin Un corazón que late por vos Por eso yo te quiero tanto que no sé cómo explicar lo que siento Yo te quiero porque tu dolor es mi dolor y no hay dudas Yo te quiero con el alma y con el corazón Te venero hoy y siempre Gracias yo te doy a ti mi amor Por existir No, amore, ma bonita No, amore, ma bonita No, amore, ma bonita No, amore, ma bonita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!